El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy la Iglesia celebra jubilosa la fiesta de los siete santos fundadores de la Orden de los Siervos de María. Bonfilio, Bartolomé, Juan, Benito, Gerardino, Ricovero y Alejo. Según la tradición, siete varones florentinos, mercaderes de profesión, unos casados, otros viudos y algunos consagrados a Dios, decidieron abandonar el mundo y vivir como ermitaños en la cumbre del Monte Cenario, alabando con gran devoción a la Virgen María. Después de un tiempo de vida retirada, predicaron por toda la Toscana, invitando a todos a vivir con intensidad la vida cristiana. Instituyeron después la Orden de los Siervos de la Bienaventurada Virgen María, siguiendo la regla de San Agustín, orden que la sede apostólica aprobó en el año 1304. Uno de ellos, Alejo Falconieri, vivió hasta una avanzada edad, y es quien narró la historia de la fundación de la Orden, incluso en su ancianidad. No permitió que le dispensasen de ninguno de los ayunos y mortificaciones que la comunidad practicaba. Se mantuvo en su humilde lecho hasta su muerte, antes de la cual tuvo la gozosa visión del niño Jesús. Alejo murió el 17 de febrero de 1310, y por eso se celebra ese día, la memoria de todos ellos. El Papa Clemente XI confirmó el culto el 1 de diciembre de 1717, ratificado por Benedicto XIII el 30 de julio de 1725, y los siete fueron finalmente canonizados por León XIII el 15 de enero de 1888.